¿Cuánto vale tu amor? Quise tocar el sol Sueño errante seres, magia al viento tal vez Todos hablan de ti, eres fría salvación Tuve miedo al caer, lejos de mi poder Y ahora no, lo sé, me abandonas diciendo que vuelva otra vez Dime tú, ¿qué es? Lo que te hace sentir cuando rosa su piel Ya no puedo más seguir tus pasos Pero me pierdo y vuelvo a ver tus labios Solo pretendo estar en ti, hacerte sonreír Cerca de la estación, el invierno llegó En un banco estaré, creyendo enloquecer Tu aroma vive en mí, desde el día que ocurrió Lo que no pude ver, fue que preso quedé Y ahora no, lo sé, me abandonas diciendo que vuelva otra vez Dime tú, ¿qué es? Lo que te hace sentir cuando rosa su piel Ay, ya no puedo más seguir tus pasos Pero me pierdo y vuelvo a ver tus labios Solo pretendo estar en ti, hacerte sonreír Ay, amor, me dejaste colgado de la situación Ay, amor, cómo te saco dentro de mi corazón Y ahora no, lo sé, me abandonas diciendo que vuelva otra vez Dime tú, ¿qué es? Lo que te hace sentir cuando rosa su piel Ay, ya no puedo más seguir tus pasos Pero me pierdo y vuelvo a ver tus labios Solo pretendo estar en ti, hacerte sonreír Ay, ya no puedo más seguir tus labios Solo pretendo estar en ti, hacerte los labios